Hola, soy Alex Vázquez de Greencoat. Nos apasiona la innovación, por eso creamos y desarrollamos soluciones que le faciliten la vida a las personas, simplificando el mundo de hoy y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Y hemos armado un equipo bastante importante con el Ministerio de las TIC y con ProColombia con el único objetivo de internacionalizar nuestros modelos de negocio. Es la oportunidad de tejer relaciones con empresas o con otros desarrolladores que nos permitan en un futuro muy cercano establecer sinergias y poder abarcar de forma más fácil la llegada a cualquier mercado.